¿Qué tal amigos de Tarjeta Dorada? Saludos cordiales para todos, gracias por acompañarnos en este nuestro programa semanal, el que emitimos a través de las redes de Facebook y Youtube con el auspicio de Golden Bear Lubricantes. Cada semana tenemos una cita para conversar del deporte, pero especialmente del fútbol y de muchas cosas más que le gusta a la gente, que apasiona a la gente y que le da un enfoque siempre particular, como acostumbramos a hacerlo aquí en nuestro programa Tarjeta Dorada. En esta ocasión nuestro invitado es el doctor Mario Canesa Oneto, hombre de fútbol al que ya voy a presentar con todas las luces y galas, pero es nuestro invitado y estamos muy complacidos de que nos regale parte de su tiempo Mario para poder charlar un poco de todo. Gracias, y la verdad que me encanta compartir contigo y con la afición, hablar de lo que más me gusta. Que es el deporte en general, ¿no? Venga, ¿me permite presentarlo? Bueno, con Mario Canesa se puede hablar de política, porque ha sido un hombre muy vinculado a la política. Se puede hablar de las ramas empresariales, porque ha estado vinculado a la empresa y sigue vinculado a la empresa privada, al área bancaria y a muchas otras más. Se puede hablar de tenis, porque ha sido presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis y uno de los pioneros de programas especializados en tenis en medios de comunicación, incluidos escritos. Y se puede hablar de fútbol, porque ha sido dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, presidente de un club y hoy un periodista, un analista de lo que es el fútbol propiamente. O sea, en todos los ámbitos y ramas que dentro de la sociedad podemos encontrar para conversar, Mario Canesa es un altísimo exponente en todo ello. Hoy vamos a hablar de fútbol, Mario. Gracias. De tenis, ni de política, ni de banco, ni nada. Fútbol. Hablemos solo de fútbol, esa es la canción. Oiga, ¿usted jugó fútbol? Sí, claro. ¿De qué año a qué año? Mire, yo jugué los intercolegiales y nuestro técnico era Fausto Montalbán, que sé que le van a hacer un homenaje en estos días en el Barcelona, su primer capitán. Y cuando jugábamos el intercolegial, que jugábamos la final con el Aguirre Abad, Fausto me dijo, tengo dos opciones para ti, ¿quieres ir al Patria o al Éveres? ¿Jugando usted por qué colegio? Yo por el San José de la Salle. ¿Y jugando de? De central. ¿Defensa central? Era defensa central. ¿De los picados que macheteaban? Era durísimo. ¿O los que querían florearse? No, en esa época era todo o nada. El intercolegial era muy duro. O sea, que así como se florea en la expresión, comentando, no era jugando. No, no, no. Ahí era, pero... Es que el fútbol era muy fuerte, el intercolegial. El bar contra Aguirre Abad, con Vicente Rocafuerte, era... ¿Dónde jugabas, Mario? Jugábamos en el Unamuno. Ya. Que era tierra, pero tierra. Y ahí había que coger un... En los córneres la tierra en la mano para echarla cuando vaya a cabecear el rival y todo eso. Era una cosa de loco. Y don Fausto le dijo, tienes dos caminos. Dos caminos, Éveres o Patria. ¿Ya para Primera División? Sí. Me dijo, bueno, primero vas a probarte y todo lo demás. Y como yo iba todas las semanas al fútbol, al capo, al modelo, cuando ya habían las tres jornadas, me encantaba el Patria. Me encantaba el Patria y entonces cogí al Patria. Y me correspondió, todavía no jugaba en el equipo de Primera. Se jugaba el último partido que Patria desciende de la primera categoría. Nunca más subió a la A. Ese partido, yo los acompañé y fuimos a Ambato. Ahí perdimos... ¿Qué año? Esa es una misión media complicada, pero debe ser 68. Claro, casi cerca de los 70. 68. Y yo me acuerdo de un Patria, Mario, me acuerdo, yo era un muchacho que iba a los tablones del Capuel a ver el fútbol. Hablo del Patria que llegó el gordo de María. Claro, de María. Con un grandote uruguayo, Sanín, un delantero, un colorado. Sí, sí. El zorro Zambrano. El zorro Zambrano. No, pues estaba Vines todavía, creo que ya en... Marcos Guimes. Marcos Vines, todavía yo lo alcancé. ¿El Cholo Salteros? El Cholo Salteros. ¿Juanito Salteros? Juanito Salteros. Ellos habían jugado todo, era un gran equipo, pues eso. ¿Y usted la parte de ese equipo? Yo, al terminar el equipo. El equipo se desintegra porque baja de categoría. Y entonces ahí se bajaba a la segunda categoría. ¿Y no me digas que desde ahí se le pegó en la piel el color del tránsito? No, pues jugué en toda la segunda categoría. Yo sé, pero usted siempre en los micrófonos dice, yo soy del Patricio. Soy Patricio. Ah, pues se va a sacársela. No, ¿por qué? De verdad. ¿Por qué para los barcelonistas usted es MLCista y para los MLCistas usted es barcelonista? Bueno, eso me queda bien, pero soy Patricio. Soy Patricio. Mire que no... Aquí los muchachos de cámara ni se la creen. Oiga, no, no. La gente que me conoce y ustedes me conocen bien, digo la verdad. Pero, mire, le voy a contar una historia que pocos saben. Ya. Yo competí por Barcelona. Yo competí por Barcelona en un campeonato de natación en la piscina olímpica. O sea, ¿nadador de nación? No, ya le voy a contar otra. Esa se va a reír, pero esa se va a reír. Y competí y no me iba mal porque yo sí le daba la natación. ¿En qué especialidad? Era 50 metros... Libres. 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 50 metros libres. Y tengo el carnet que me tuve que registrar en Barcelona para competir por Barcelona en ese interclube de natación. Pero lo más grande que me pasó a mí en deporte es que mis amigos me convencieron para que un guante de oro participe por el barrio. ¿Boxeo también? ¿Ya? Sí. ¿Puedo decirle una palabra fuerte? ¡Claro! Bien pendejo yo. No, aquí este programa no tiene filtros, por si acaso. Bien pendejo yo les digo que sí. ¿En qué categoría? No, era novato. Ya, pero igual ahí era 100 y pico. Pluma, welter, mediano. 125 libras, yo qué sé. Y me toca un negro que me... un puñete duró la pelea. Uno. ¿Un rabo? Un puñete. O sea, vamos a... ¿Y lo sonaron aún? ¿Pero caos? No, caos no. Pero ya me di cuenta que era un error. Y los tres rounds. ¿Usted acordaba y me decía cuenta, cuenta nomás que no me levanto? No, me decía todo el barrio. Claro. ¿Y esa dónde era? En el... En el Huancabilca. ¿Cuando quedamos colocados en Chimborazo? En la calle Chimborazo. ¿Por el colegio de Santa Mañatita? Sí, por el colegio, exactamente. ¿Mi abuelo me alcanzó a llevar allá? ¿Hasta más que te había ido? ¿Bajasque? Claro, pues sí. Bueno, ¿usted es guayaco, no? Guayaco. ¿Por qué, Guayaquil? Guayaco, Guayaco. Guayaco, Guayaco, perdón, Chimborazo y Colón. Chimborazo y Colón, sí. Ese fue mi barrio, donde estaban todos los italianos. Yo también crecí en ese barrio. Chimborazo. Crecí en ese barrio, mi papá tenía negocios por ahí. Me iba a preguntar, como buen guayaco, ¿por qué Guayaquil perdió esa deportividad, esa competencia, esos intercolegiales que le daban vida a la ciudad y que poco a poco se fueron apagando hasta decir, hoy no tenemos nada? Es falta de política deportiva. Aquí no se preocupan... Pero de la ciudad, de la provincia. Política general. Ya. Los intercolegiales, usted debe recordar, el básquetbol de Guayaco, que lucía por todo, ¿de dónde salía? De los colegios. De los colegios. Las hallas. Los duenos San José, Cristóbal, Vicente, eran bravísimos. Ponían los jugadores para la selección de Guayaco y del Ecuador, todos estos, los que usted revisa, los mejores de la historia de Chato Medina. Ajá, y todos esos equipos, Liga Deportiva Estudio Atletico. Los SAP, todos salían de los intercolegiales. Vaya a preguntar qué intercolegial hay ahora, que llama la atención. ¿Atletismo, doctor? Claro, atletismo. Vaya a preguntar de lo fuerte que era Cristóbal Colón en atletismo. Sí, sí, sí. Ahí salió Bucarán. Yo estudiaba y me tocó ser parte del año en que Cristóbal Colón celebraba 15 años de campeón consecutivo intercolegial. Estaba Ricardo Patiño, Abdalá Bucarán, José Pepín Aroca. Era una cosa de loco, José León, yo los conocía. Pero se murió todo eso. A todas las niñas, a todos esos, eran pero reconocidos atletas. Se murió porque no hay política deportiva estudiantil. Uno va a la universidad y se murió el deporte. En los Estados Unidos el deporte, el lúcido, donde salen las estrellas, es ahí. Arrancando la universidad, vaya a verlo. Aquí no, hay una dejadez de hacer políticas deportivas estudiantiles. Hasta el peloteo callejero se nos murió. Se murió todo. Se murió. Y yo me acuerdo de usted porque en el sector de Colón y Chimborazo, yo también me crié y viví ahí algunos años, en esa época estaba ahí cuando nace un gran campeonato interbarrial que organizó el universo. Claro. ¿Usted participó en un equipo? Yo participé en Shell y el técnico de nosotros era Glúbis O'Chipín. Glúbis O'Chipín. Y yo voy a decir otra anécdota que se me pone disgustadísimo, mi buen amigo, el Pulga Guerrero. Yo le enseñé a jugar al Pulga. Pulga el backcentro, que jugó Emelé Barcelona y Selección de Ecuador. Él se pone verdadísimo. Cada vez que me escuchan me dicen, no, oye, no inventes. Bueno, era mi compañero, como yo era central, yo era back. Y lo ponía, no, no, no corras Pulga para allá, ven para acá. Y cada vez, bueno, es hasta peligroso, es decir, porque cuando se pone Malenio Pulga es terrible. Pulga sí. Sí, pues no, pero la verdad, jugamos en Shell y nos eliminaron, pero es un buen equipo que teníamos. Un buen equipo. Ese Interbarrial, no sé por qué no hacen referencia, porque ese fue realmente... Para mí fue histórico ese Interbarrial. Y el primero, ahí salió Litoral, salió Lino Flores. Mario, no me dejes mentir, yo era un aficionado al fútbol. La final en el modelo, más de 30.000 personas. Correcto, correcto. Fue impresionante. Impresionante. Pero no se lo recuerdan, no sé por qué. Había un equipo que se llama Guadalajara. Guadalajara, Litoral, Miraflores, y ahí salieron. ¿De Miraflores salió la base para Guayaquil Esporra? La base para Guayaquil Esporra. ¿Del que usted jugó? Yo terminé jugando ahí porque había quedado goleador del campeonato de segunda categoría y me llevan allá. ¿Jugando por? ¿En segunda? Por Patria. ¿Por Patria? Sí. ¿Pero goleador? Goleador de... ¿Y no que era defensa central? Sí, pero ahí me cambiaron. Ahí me dijeron Ponce. ¿Qué técnico? ¿Quién fue? El que tuvo ese ojo para llevarlo de delantero. A mí no me gustaba jugar de nueva. A mí me gustaba jugar de central. Yo no recuerdo quién es. Yo lo escuché el otro día que el colombiano Montoya... Don Leonel. Don Leonel me había llevado en Guayaquil Esporra, que fue técnico mío también, Montoya. ¿Él fue técnico de Guayaquil Esporra? Fue técnico de Guayaquil Esporra. Yo me acuerdo de cuatro delanteros, corríjame. Canesa, Boloña, Arriaga y Yervita Barreira. Aycara. Aycara era puntero sur. Aycara también. Ramir es un delantero argentino. Ramir es argentino que designaba cerveza. Ya ese. Y estaban los dos barreiros, pues Fabián y Rubén. Fabián y Rubén. Poli. El Cholo Cajas en medio. Claro, después vino el chileno Ramos de Arquero, Pelachini. Pelachini y Don Alberto de Valcentro. Ustedes si saben que yo alcancé a jugar en Guayaquil Esporra, pues ya estaban con Alejo Calderón, con Alfonso Quijano, con Bustamante. ¿Alfonso o Fausto Quijano? Alfonso y Fausto. Los dos, sí. Alfonso y Fausto. Bustamante. Don Miguel Cortijo. Don Miguel Cortijo Bustamante. Qué jugadores. Para mí uno de los volantes más importantes que ha habido en el país, que desgraciadamente, no sé por qué no, Roger Cajas. Roger Cajas, el milagreño, el Cholo Cajas. Roger Cajas en los entrenamientos, lamentablemente él cometió un error, entrenaba con zapato de caucho, con ese tipo de pelotas que había. Y entonces cuando ya subió de edad, le dolían todos los pies, no podía ni caminar. Y él a 30, 35 metros, dice, no, no te muevas, no te muevas, que te llegue al pecho. Te llegaba al pecho. Tenía un disparo formidable. Qué jugador, el milagreño. ¿Sabe qué partido me acuerdo de ese Guayaquil Esporra? No, que le ganamos al Cuenca. Ya le voy a decir, era jornada doble en el modelo, alguien creo, unas 30 mil, 40 mil personas. Preliminar, Guayaquil Esporra Cuenca. Ustedes perdían 3-1 y ganaron 5-3. 5-3. Partidazo. Qué partido. Y de fondo Barcelona le ganó 3-0, creo que al Nacional. Usted hubo ese partido. Sí, yo hubo ese partido. Director técnico nuestro fue Carlos Alberto Raffo. Carlos Alberto Raffo. Yo estaba lejos de imaginar que algún día iba a estar trabajando con usted y compartiendo con usted, porque yo era un muchacho que iba al estadio. Mi papá me decía, libreta buena de Cristóbal Colón, tienes estadio y cine, si no, no hay nada. Y yo me iba a la tribuna del modelo, en la parte, por la mitad, pero no de la visera, sino hacia abajo, donde estaba familia suya que lo iba a ver jugar. Don Jorge Ilingua. Estaban los hermanos Torres de librería Selecciones, Douglas y Alfredo Torres, ahí la mitad. Y desde ahí salían los mayores gritos y de todo, y ahí decían, Canesa, pero nunca imaginé que con el tiempo iba a estar para acá. No, el tiempo tampoco. A mí me tocó, el primer año trajeron a todos estos jugadores hechos, ¿verdad? Y el choque que tuvimos con ellos fue terrible. Y ellos no nos asimilaban, porque nos llamaban ahí en los aniñados, llevábamos en carro. Claro. Es que era un equipo de clase media alta, si lo era. Sí, pero nos mezclaron con estos jugadores. Los primeros días eran infernales. No se podían entrenar porque te entraban con la pierna arriba. Alfonso Quijano te entraba con la pierna arriba, te pegaba, te golpeaba. O sea, terminamos siendo grandes amigos en el transcurso del campeonato. Grandes amigos. Yo, vienen acá a saludarme a veces. Sí, y la verdad es que entendí lo que sufre el jugador en esos tiempos. Mario, con la experiencia de esos años que estamos recordando, ¿cómo en esa época, donde había menos recursos económicos de los que hay ahora, menos ingresos para el fútbol que los que hay ahora, un tercer equipo aparece en Guayaquil? Capta la simpatía de los guayaquileños, que aparte el Barcelona, el Mele, Guayaquil Sport, Guayaquil Sport, y llevó a mucha gente. Llevaba a mucha gente. ¿Qué hizo esa dirigente en ese entonces para hacer algo que a usted, que ahora le tocó vivirlo, que con River o ahora Guayaquil City, les costó en cambio demasiado? Yo pensaba que iba a suceder lo mismo. Lo que pasa es que la idolatría por Barcelona y el Mele creció en forma exponencial. Pero guardando las proporciones en esa época también había. No, porque estaban redistribuidas las aficiones. Acuérdese a usted que estaba Patria, Norte de América, 9 de octubre, Éveres. Habían colonias, Luxán. Equipos de barrio. Equipos de barrio. Entonces, eran fuertes Barcelona y el Mele, pero dejaban espacio. Con el tiempo, se fueron polarizando y dejaban muy poquito espacio. Yo lo sufrí. Bueno, aparte los equipos fueron desapareciendo. Claro, fueron desapareciendo porque se fueron polarizando. Aparte que hubieron dirigencias que se encargaron de ir acabando con ese fútbol. ¿Esa fue una experiencia de Finambanco, Mario? Sí. Bueno, ahí fue una decisión dirigencial de la banca, de los banqueros, que ya dijeron ya basta, habían hecho un gran esfuerzo. Eso era muy difícil. Yo se lo dije alguna vez a mis buenos amigos, los banqueros, de que habían arrancado mal poniéndole un nombre de un banco a una institución. Dice la gran verdad, no se puede poner en riesgo una marca tan importante en un equipo de fútbol. Pero usted debe recordar también que después de los, cuando ya los campeonatos nacionales comenzaron a tomar fuerza, perdieron fuerza los campeonatos regionales, que eran la gran atracción. Pues la atracción de aquí eran los partidos claves de Guaya, donde jugaba el torneo Norteamérica, autoridad portuaria, 9 de octubre, en el capo, los miércoles eran repletos. Sí, señor. Entonces se fue perdiendo eso y ya la afición tuvo que escoger qué equipos. Y Barcelona y MLE barrían, ya en esa época barrían de convocatoria a aficionados. Y eso con el paso del tiempo fue aumentando. Sí, sí. Cuando aparecen otras iniciativas ya fue muy difícil entrar a un espacio ocupado. Ocupado. Esa experiencia que le dejó Mario, de estar al frente de un equipo como River, llevarlo de la B a la A, tenerlo en la A, pero luego... Bueno, de la segunda categoría era una experiencia muy importante para mí, porque hicimos un equipo con un papel. Firmamos un acta con un papel y fui a la Argentina, firmé un convenio con River de Argentina, que después me arrepentí porque no apoyaron en nada. Absolutamente nada y decidí terminar con... No continuaron. Por eso se cambió el nombre de River de Ecuador. Claro, lo cambié por eso. Pero yo quedé satisfecho porque hicimos un gran esfuerzo para llegar a la primera A. Y yo debo recordar que Humberto Pizarro, que era el técnico de River, yo le dije unas ocho fechas antes. Profe, no se me apure, le dije para subir a la A. Si usted quiere, subimos, pero puse de muchos juveniles, yo quiero armar un equipo cuando esté listo para subir a la A. Y el profesor me decía, no, pues sí, ya estamos. Pero usted es un técnico de estar feliz, de que el presidente no lo presiona, para decir, no, suba, vamos tranquilo. Ya estamos, doctor, ya estamos, déjeme. Le digo, pero, a ver, hagamos una prueba. Juguemos tres partidos con cinco o seis juveniles en cancha. Y yo le juego. Cinco o seis. Y el último partido, le digo, vamos a la clasificación, a ver si podemos, ponme cuatro jugadores juveniles para jugar este partido clasificación. ¿Y clasificó? Clasificamos. Su cálculo le falló, fue doctor. Le digo, ¿y ahora? Y ahora, le digo. Ya, pero díganme la sincera y la plena. Ese día celebró, dijo, ¿en qué lío me metí? ¿En qué lío me metí? ¿En qué lío me metí? Claro. Dije, primera, ah, qué lío me metí. Y el primer año quedamos sexto. Contraté tres jugadores, nada más. Mire, que si hubiera la modalidad esta de andar para la Copa, usted clasificaba el primer año. Oye, y yo tenía ya la clasificación en las manos. Usted debe recordar un partido que es Emelete, el que no me permite clasificar. Que ganaba en Quito 3 a 1 a Laukas. Y lo empataron. O lo perdió, creo. Lo empataron, o lo perdió. Sí, sí, sí. Que falla Adrer, que nunca falla. Así es. En una pelota tan tonta, y dije, se me fue la clasificación. Y se me fue la clasificación. Porque si ese partido, que ya estaba perdido, que Melec era bien difícil que lo remonten, Aucas estaba acabado, termina perdiéndolo, empatándolo. Y ahí se me fue. Me fue. Anécdotas, ¿no? Bueno, no debió ser, pero quedé contento porque quedé sexto en un campeonato complicadísimo. Doctor, estar como directivo en la B, luego en la A, y también estar en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sí, sí. O sea, usted, pero me parece que usted hizo el proceso al revés. Estuvo primero en la Federación y luego pasó a clubes. Lo normal debería ser clubes y luego federaciones. Bueno, yo estuve en clubes. Fui vicepresidente y presidente de la comisión del Bonita Banana, en el Oro. ¿Antes de la Federación? Claro. Allá. Yo fui delegado del Oro como dirigente en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no de Guayas. ¿Por qué esa identificación suya con los jorenses? Porque mi familia política es jorenses, pues. Y entonces yo me fui a trabajar al banco en Machala, tenía empresas allá, y me hice amigo de los dirigentes de fútbol, ¿no? Y me invitaron al Bonita Banana, donde fui dirigente algún tiempo, y de ahí ya me postularon. ¿Cómo llegaste a la ecuatoriana? Me postularon, la provincia del Oro me postuló como dirigente del Oro para la Comisión Nacional de Fútbol, que era la que organizaba el campeonato nacional. Acuérdese que su presidente era el doctor Alfonso Andrade, a quien lo estimó mucho, un hombre de primera. Que dirigimos ocho años en la Federación, estuvimos consecutivamente. Y fue una grata experiencia. Ahí, después fui presidente, fue del directorio después, fui presidente de la Comisión de Selecciones del país. La primera que hubo. ¿En qué año? 86. ¿Teníamos como técnico a quién? Grimaldi. Ah, don Lucho. Ah, pero ahí fuimos a la Copa América Argentina en el 87. Sí, y a Rusia también, una juira por Rusia, Cuba y todo lo demás. Y, mire que, como serán los tiempos, que yo consigo con Pancho Suet, año 85. El ex ministro de finanzas. El ministro de finanzas. El gran aporte, que era 500.000 sucres, como aporte a la selección. Y nosotros... Las selecciones. A todas las elecciones. Nosotros celebramos como que habíamos recibido el dinero del mundo. Así era de pobre la ecuatoriana. Y la autogestión que existía. ¿Qué, de hecho? Esa era la autogestión. Ir a tocar las puertas al ministerio. Ahí no había sponsor. Ahí no había derechos de televisión. Ahí, esos dirigentes habían que sudarla, pues. Para poder mantener una selección, campeonatos y todo lo demás. Los clubes. ¿Y los recursos de dónde llegaron? Oiga, oiga, es que eso es lo que tienen que ir a ver. Hay que ir a preguntarle a Elia Juárez, a Munir Azum, a Carlos Puey. ¿Cómo hacían para hacer directivos y podérsela mamar? Pues, porque había que sudarla para poder conseguir recursos. Habían... Ya basta de los mecenas. ¿Y quién ponía? A ver, pues, pregúntale a don Briz. Briz Sánchez. Sí, sí. Si es que él no ponía el dinero para que Melec sea lo que es ahora. Los mecenas habían porque se necesitaban. Pues, no habían hoy equipos de fútbol que ganan un millón doscientos mil dólares, un millón trescientos mil dólares solo por derecho de televisión en un año. Hablo de los medios para... Los otros tienen más derechos, por supuesto. ¿Y por qué ahora que hay más recursos, Mario? O sea, se ven más problemas de los que había antes. ¿Por qué? Porque se paga demasiado dinero por el fútbol. ¿Usted? O sea, ¿hablamos del fútbol a nivel mundial o Ecuador es un país sobrevalorado? Sobrevalorado. ¿En serio? Mire, póngase la mano. Vaya, ha viajado por todo el mundo. Usted va a Chile y le... Yo he hablado con dirigentes chilenos. Y le digo que en este país se paga ciento diez mil dólares mensuales por un jugador y se caen para atrás. ¿Qué? ¿Qué? Se paga ciento diez mil dólares mensuales por un jugador. Sí, pero están locos. Eso se paga. Y estamos hablando de Chile, que es la economía más fuerte en Latinoamérica actualmente. Bueno, ya se paga. Cuando llevaron al jugador de Ecuador, el central, Morante. Eduardo Morante. Un fracaso. ¿Pagaron dos millones de dólares? Tres. Dos. Dos. Correcto. San Paoli lo lleva. San Paoli. San Paoli lo lleva. Fue un fracaso. Y la gente decía, dos millones de dólares. Aquí perdimos las dimensiones cuando dolarizamos el país. Esa es la gran verdad. 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 Esa es la desproporción que vivimos ahora. De una desproporción, a mí me parece que está muy desproporcionado el fútbol en nuestro medio. Doctor, pero como dicen, a mayor volumen, mayor dinero, hay más razones para que las cosas no anden bien, no funcionen, porque empiezan a aparecer ya la incapacidad de quienes tienen que administrar y todo termina en un desbarajuste. Bueno, alguna vez un abogado de un club me dice, ahora sí que vamos a hacer una reforma, un club popular, no me pregunte si de Meleo o Barcelona, pues no hay más, pero uno de los dos. Vamos a hacer una reforma importante en los estatutos. Y ojalá te pueda recomendar una cláusula. Sí. Que el dirigente que firme un esto, si es que hay déficit, responda por su patrimonio. A ver cuántos candidatos a la presidencia hay. Problemas habidos que hay gente irresponsable, que ha firmado lo que quiera. Disculpen, no es así. Se han firmado contratos a... No les ha importado, no les ha importado renunciar e irse, pero dejaron el problema para otros. Eso, por ejemplo, nosotros no podíamos hacer, y me incluyo. ¿Usted cree que Michelle Deller puede hacer eso? No. ¿Usted cree que Chango puede hacer eso? No. ¿Usted puede creer que Estrada podía hacer eso? No. Neme porque tiene sanidad financiera. En River nosotros teníamos que arroparnos hasta donde podíamos. Y venían jugadores impresionantes. Es decir, yo quiero jugar en River. Sí, pero yo no te puedo pagar lo que tú puedes. Esa es la gran historia del fútbol. Siempre va a haber, ¿no? Pero la quiebra es de Quito. El Quito. Este es una sola historia del Quito. Un irresponsable vino y pagaba sueldos, pero contrató 18 jugadoras unos sueldos que no había en... Un martes todavía no se podía pagar eso. Y aquí pagaba este señor. ¿Y cómo terminó el Quito? ¿Dónde está? Desaparecido. Segunda categoría con unas deudas que no las va a pagar nunca. Esas son las responsabilidades que la ecuatoriana ha dicho. ¿Dónde está el play financiero que la FIFA exige? Nunca lo ha aplicado. Mario, me remonto así de memoria. Carlos Cuello, Galo Rollero, Luis Chiriboga y llegamos a Carlos Villasís. El fútbol ecuatoriano dentro de este ciclo de nombres y con el tiempo como va pasando, ha ido, ¿qué le digo? En una curva descendente, metiéndose cada vez en más problemas. ¿Cuál es su visión de eso? Su visión es que Chiriboga que iba enrumbado, organizando estructuralmente la federación, que hay que reconocer que Villasís la ha hecho. ¿Verdad? Pero porque se le exige la FIFA. La FIFA le dice, usted tiene que organizar tal departamento, después el FIFAgate tiene que organizar esto, coger auditorías externas, coger ta, 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 ta. Pero lo ha hecho. ¿Qué importante? Lo ha hecho. Pero el crack que hizo Chiriboga con el FIFAgate, Dios mío santo, nos tiró otra vez a la Laguna Negra. Esa es la gran verdad. La imagen del fútbol se cayó. La imagen de la federación todavía sigue pegadita. ¿Qué bases sentó Cuello, Mario? Institucionalizar. Tenía buenas relaciones con la FIFA. La parte seria de los trabajos de selección empezaron con él. Organizó campeonatos, estructuró las selecciones. Sentó bases. Sentó bases. Conduzan y todo lo que vino después. Hay que reconocer eso. Hay que reconocer. Son figuras que terminan siendo importantes. ¿Royero continúa ese camino? ¿Royero también? ¿Royero también? Hay que reconocer que Rollero era un hombre espontáneo, voluntario, de trabajo. Se las inventaba. Se las inventaba. Y Chiriboga todos creíamos que... Pregunto yo a usted, cualquiera de los que hacemos periodistas. ¿Alguna vez no tuvimos una oportunidad de presentarlo y decir cosas fantásticas de él? Yo lo he hecho. Así es. Yo también. Yo lo he hecho. Alguna vez él me pidió, tú puedes hacerme la presentación de mi candidatura. Yo. ¿A usted la hizo? Sí, pero hubo una anterior. Ya. No todavía la última, porque la última ya era Morreón. Yo me acuerdo la primera que fue, cuando las sesiones eran en Filambanco. No. En uno de los salones de Filambanco. No. Donde gana por primera vez la presidencia. Sí, ahí hay una historia triste. Sí, yo sé, yo sé. No, no me estamos. Un receso que vamos al baño y cuando volvieron, tonto se miró. Eso sí me acuerdo. Esa es una historia triste. Y era reportero ahí. Es una historia triste. No, otra oportunidad aquí en el seno de la federación. Y le dije, bueno, vamos a hacer la presentación. Ah, si yo hubiera sabido que todo esto estaba fraguándose. No lo hubiera hecho. Estoy arrepentido de haberlo hecho. Y me da mucha pena, porque él había abierto puertas, habíamos llegado a mundiales, nos creíamos extraordinariamente representados, pensábamos que era un dirigente que podía asumirla con Mebol. Pero, Dios mío, se han sido terribles. Pero esos éxitos deportivos son irrefutables, Mario. Sí, sí. O sea, Chiriboga, con todo lo que hoy vive, se oye, pero mira. Nadie lo discute. Pero miren lo que pierde él, ¿no? Claro. Su paz, su tranquilidad, debe estar sufriendo mucho. Y hace poco yo fui jurado del Hall de la Fama. Claro. Nadie lo puso. No había cómo ponerlo. No hay cómo ponerlo. Era impresentable. La época en que el fútbol ecuatoriano entra ya al, no digo a la élite, pero ya a manejar montos considerables, cifras considerables, llegan marcas importantes, ya el, ese mundo de negocios que rodea el fútbol, que pensamos que podía ser el punto de partida para fortalecernos, es con Chiriboga. La televisión. Con Chiriboga. Ya con Chiriboga. Con Chiriboga, la televisión. Pero eso se veía venir con cualquiera. O sea, yo siempre cuento esta historia. Estábamos creando la liga profesional, auspiciándola, porque creíamos hace como cuatro o tres años que eso era. Y ocurre que vino el secretario, estaba por aquí el secretario de la liga boliviana. Y me dice, nosotros tenemos liga profesional y vendemos los derechos a China. ¿Cómo se vende los derechos a China? ¿Y quién quiere ver el fútbol boliviano en China? Yo voy a decir, no me lo es gracioso. ¿Cómo que no me dice? Mira, los chinos son tan vivos, tan hábiles, que ellos buscan ligas desconocidas para las apuestas. ¿Tú crees que un chino sabe quién juega ni Stranger contra... Bolívar. Bolívar. No saben. Pero entonces vale más la apuesta. Nosotros le vendemos bien a los chinos la liga profesional, el fútbol boliviano. Pero sin que eso derive en algo turbio. Eso es turbio. Él no sabe para qué, pero la apuesta es turbio. Es muy turbio. Pero los que les compran son los que les compran. Usted no sabe para qué lo van a usar. Le vende las imágenes del fútbol. Y así hay cualquier cantidad de gente que está metida en esa parte. Pero los derechos de televisión terminan siendo el panacea de todo el fútbol mundial. Todo el fútbol mundial. Pero tal cual como se los mercadea ahora o como era antes. Y toco, por ejemplo, de Ecuador. Cada equipo negociaba y los postores eran los canales y este tenía este, tenía el otro. Yo tuve serias discusiones con, no serias, discusiones con José Francisco en su tiempo y con Nacid. Hablamos de Ceballos Neme. Ceballos Neme, bueno, la liga profesional. Porque, no, 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 yo quiero... Pero hablamos de la estapa anterior, Mario. Sí. Cuando recién empezó a... Comenzamos a discutir lo de los derechos. Y me dijo Nacid, no, Mario, yo quiero mis derechos, yo quiero mis derechos, yo quiero mis derechos. Y José Francisco que entraba reciéncito dijo, también. Le dije, pero ¿sabes qué? Vas a matar al fútbol. Porque ocurre que las ligas profesionales del mundo auspician a los equipos medianos y pequeños para que sean competitivos. Y que dale dinero. Para que tu campeonato sea visto, que haya suscriptores, paguen la suscripción. Bueno, si son cuatro equipos poderosos y el resto no sirve, tu campeonato se acaba rapidito. Y no es suscriptores. Y esa es la gran verdad. Entonces, entendieron de que había que sindicalizar los derechos para poder repartir lo que más se pueda. Mario, pero ahí entro yo en una confusión. ¿Por qué se toma como referencia el fútbol español y la liga española en este tema de la liga profesional cuando allá vemos que todo se concentra en Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid? Sí, porque... ¿Por qué lo tomamos como referencia nosotros? Reparten 2.000 millones de euros. Nosotros repartimos 25 millones de dólares. Ya, pero ellos no hacen ese reparto de la torta para hacer algo más equitativo y más fuerte y más competitivo. Barcelona y Emelec... Perdón, River y... River y... Real Madrid y Barcelona de España tienen un departamento aparte. Tratamiento exclusivo. Por lo que generan, por lo que venden. Por lo que le dan a la liga también. Eso no aplica acá. Sí, todavía no se aplica acá porque no hay recursos para decirle toma tanto Barcelona... Pero hay uno que puede reclamar prevalido lo que es y representa y vende que es Barcelona como marca. Claro. Lo que pasa es que el resto del pastel, el pastel en sí, lo reparten... Creo que tú ya sabes la fórmula, 50% equitativamente a todo. Sí, sí, sí. Para que haga la fórmula vista desde afuera. Mario, y esto que ahora se quiere explicar, ¿qué diferencia tiene con la que hablamos de años atrás? Que no despegó. Este, era bien parecida. ¿Y por qué no despegó? No despegó porque hubo problemas entre directivos. En Quito dicen que el culpable fue usted. A mí me meten la culpa de todo. A mí me llegó eso. Y aquí en tarjeta dorada que hablamos de todo... ¿De la liga profesional? A mí me dijeron sí, que usted fue el que torpedió esa liga. Que se echó para atrás, congeló todo, archivó todo y enfrió todo. No, mentira. Lo dijeron directivos del fútbol de Quito. Mentira. ¿Qué pasó? Son mentirosos. Y ojalá que sepa quién fue que digo porque yo se lo puedo aclarar. ¿Sabe quién presentó para la aprobación de la... ¿Quién hizo la postura de presentación en el Congreso? Yo. Yo conseguí unanimidad. Yo fui a dar la vuelta al país para conseguir los votos de la asociación. Las asociaciones no me dejan mentir. Yo todos los días le decía a Villacís, saque la liga profesional. Es el problema. Y lo voy a decir con toda franquicia. Pero estaba Chiriboga ahí. En esa época era Chiriboga. Chiriboga ya se ha pagado. Yo sé, pero en esa época era Chiriboga. Incluso llegaron a decir que fue Chiriboga el que lo presionó. Pero lo aprobó Villacís. Claro, Villacís la aprobó. Ahora. Ya Villacís, Chiriboga en sus últimos momentos ya ha pagado o entregaba la herramienta. Ya no tenía ni espíritu porque él sabía que se le venía el problema. O sea que eso que se dijo por respecto a usted no fue cierto. No es verdad. Yo la apoyé siempre. La reclamé a Villacís que la saque del cajón. Y yo sé por qué se peleó. Pues se pelearon los dirigentes. Por eso usted una gran pelea entre Los Paz, Barcelona, Meregui y River. Fue fuerte la pelea. Se dijeron de todo. Y yo me metí en la pelea porque me parece que estaban rompiendo la unidad. Y se rompió la unidad. Y les voy a decir otra verdad. La Liga Profesional no tomó cuerpo porque al inicio, que todos estamos con muy buena voluntad, terminó en que lo que querían era la cabeza de Chiriboga. Quitarle el poder a Chiriboga. Romperle el poder a Chiriboga. Pero es lo que habían hecho con Villacís. Perdónenme. Es igualito. No, ya Villacís fue diferente. Villacís voluntariamente entregó el poder. Bueno, pero le restaron el poder. Es que Chiriboga sí estaba en contra de la Liga Profesional. A muerte. Pero desde siempre. Y entonces, claro. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y Los Paz le querían quebrar el poder. ¿Qué es la resta del poder? Crearon una Liga. Ya no la Federación maneja. La maneja en los clubes. ¿Qué es restarle el poder? ¿Qué es lo que le quitamos? Clientelismo. Los votos, pues hermano. Chiriboga era tan hábil que creó todas las asociaciones que pudo. Y eso sí, políticamente era tan hábil que no dejaba de asistir a ningún aniversario de asociación o club que lo invite con los mariachis encargados. Ya clientelismo, votos. Pero son votos que se consiguen repartiendo torta. Bueno, nunca recibieron las asociaciones plata con los derechos. Y él las daba. Usted sabe lo que era 50 mil dólares a una asociación. Mucho dinero y sirvió. Porque yo conozco sedes en asociaciones provinciales. Pero ahí no aplica la que decía don Alex de la Torre. ¿Y a cambio de qué? No. Eso es lo que hay que preguntarle, Alex. A cambio de que hay votos, pues hermano. ¿Qué es lo que pasa? Sí, lo que pasa es que el fútbol tiene muchas cosas para escribirlo, ¿no? Pero los propios actores la cuentan. Y ellos lo saben perfectamente bien. Y no es que yo la archivo. Todo lo contrario, yo soy el asociante más grande de él. Lo que están es disgustados. Porque ellos quisieron hacerme presidente de la federación. ¿En qué momento? En el tiempo que luchaba contra Chirigoy, yo era el candidato. Allá, crear la liga y canesa la ecuatoriana de fútbol. Claro, claro. No, antes de la federación. Antes, solo federación. Y en esa vaina, ¿quién iba a manejar la liga? ¿Quién iba a ser él? No, todavía no estaba. Después íbamos a ver quién es. Porque ahí hay un consejo de presidentes. Un presidente ejecutivo y un director ejecutivo. ¿Y a usted nunca le interesó como hombre de fútbol ser presidente de la federación? Sí me interesó alguna vez. Pero cuando los poderosos dijeron, yo quiero mi vicepresidente, tres vocalías, cuatro. Y yo era un empleado. Le dije, no, hermano, búsquense otro presidente. Porque yo no estoy para someterme. Yo pongo el presidente y mínimo tres vocales. Mario, ¿y con quién es más jodido lidiar? ¿Con los directivos del fútbol de Quito o los de Guayaquil? Estando acá los más populares. Depende del momento. Mire, que a mí me impresiona, cuando estamos muy bien, el aporte, el apoyo que tiene EGAS, el apoyo que tiene PAS, el apoyo que tiene NEME, el apoyo... DELER. DELER, todos esos, son brillantes. El problema es cuando ya entran los intereses. ¿De qué tipo? Tiene todo. Políticos, económicos. Rivalidades deportivas. Rivalidades deportivas. Ahí comienza ya la diferencia. Yo lo medí con el tema Chile-HM. Yo les llegué a decir a la gente de Liga, pero no defiendan lo indefendible. Y lo vamos a ganar. Y lo ganaron, claro, lo tenían a Chile-Vogales. Del PES-Juez. Del PES-Juez. Y Chile-Vogales entregó los... Entonces, el fútbol tiene historia. A mí me parece que son extraordinarios. Y, gente, yo se lo he dicho a los padres. Es difícil, pues, hacer un equipo campeón de América, de la Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana tiene marcada su historia antes y después. Ellos son, lamentablemente, lamentablemente cuando ya se entran las condiciones, ahí comienza ya cada uno a jalar para su viñedo. Y se olvida del interés colectivo. El vino se pone agrio. Mario, y teniendo en bandeja, para llamarlo de alguna manera Villasís, camino limpio, él no estaba involucrado ni salpicado en nada. Asume la presidencia. Ecuador con 12 puntos en eliminatoria. No digo saneado económicamente, pero sin los agobios que ahora le ha tocado afrontar. ¿Qué pasó? A mí me parece que... ¿Qué pasó en lo deportivo y en lo extra deportivo? Sí, sí, sí. En lo deportivo hubo una mala relación y un mal gobierno de Quinteros a la selección. Yo creo que se debieron dar cuenta que algo estaba pasando adentro. No había un buen gobierno. Los futbolistas mismos se han encargado de declarar de que todo lo que sucedió la última vez, esa francachela lo hacían antes. La Copa América de Chile es un... Sí, sí, fue show. Es un show. Lo conocemos. Y no hubo una mano fuerte que la corte. ¿Verdad? De ahí Quintero se abuso, peleó con todo el mundo. Yo dije, abrió un gimnasio. Abrió un gimnasio. Se peleaba con todo el mundo. Desgastó a la federación. Desgastó a la federación. No hubo el tino de la buena relación. Y en segundo lugar, creo que Carlos se fue quedando solo. Villasís. Sí. Pero tiene una comisión directiva junto a él, que de la torre... Yo lo que sé... Bueno, pero usted sabe que no tiene una buena... Pero yo hablo, Mario, en función del cuerpo colectivo. El cuerpo colectivo tiene que estar unido para defender posturas en las que a lo mejor sin estar de acuerdo, pero somos un equipo. Pero usted no lo ha visto al vicepresidente decir las cosas en contra del presidencio públicamente. Ya está mal. Yo conozco que las resoluciones de la federación son bien divididas y consiguiendo el voto a último minuto. Ya es difícil manejar una ecuatoriana así. No le quedó otra a la experiencia, ¿no? Los clubes ir a tomar los derechos y decirle a la ecuatoriana, decir, tomen, amigos, llévenselo, porque yo ya no puedo más. Esa es la gran verdad. Yo estimo a Carlos. Y se lo he dicho. En el fracaso de Ecuador, para no llegar al Mundial, Mario, cuotas de responsabilidad, dirigencia, técnicos, jugadores. A su criterio, ¿qué responsabilidad negativa fue la que nos pesó más? La relación. Técnicos-dirigentes. Técnicos-dirigentes, jugadores, jugadores técnicos. La relación. Tanta autoridad que mostraba Quinteros, terminó sometido a lo que querían los jugadores. Así es. Pero yo veo eso más como extra cancha que cancha mismo. Pero eso en un equipo que se reúne cada tres días para jugar, tres días cada tres meses para jugar, sufre mucho. O sea, lo extra entra al camerino. Y esa cuestión que tiene que ver con autoridad, rendimientos y todo, o sea, ¿quién debió frenarla o cortar? La federación. Sí, señor. O sea, y ese freno debió empezar por el técnico y luego por jugadores. Sí, señor. Autoridad. O sea, a Quinteros debió, no digo despedírselo, o sea, no se debió seguir con él mucho antes. Mucho antes. ¿En qué momento? Y después de unos fracasitos que tuvimos ahí. Yo le digo mi punto de vista. Después de la derrota con Brasil. Exacto. Es correcto. Sí. Ese es el tiempo. Sí, ese era el tiempo. Porque había todavía para... Hasta luego. Y después, mire que, hablando de esto, que si me interesaba la federación o no, a mí me llamó un emisario de Chiriboga cuando él estaba ya en arresto domiciliario. Domiciliario. Y me dijo que me decida, que él me ponía de presidente. Que tenía todos los votos. Tenía poder todavía, ¿no? A ver, a ver. ¿Los votos se los amarraba Chiriboga mismo? No, Chiriboga tenía poder. Era pocos meses. Lo que él no quería es que se veía así. Ah. Pero la sucesión constitucional era así. Sí. Pero él decía que... ¿Y de qué mecanismos se iban a valer para decirle tú no? Que se vayan... Él armaba que se vayan todos. ¿Pero lo hubiera salpicado? No salpicó a ninguno. Lo que pasa es que me comprometía. Y le dije no. Y él lo sabe. Le dije no. Al emisario, ¿no? Dile no, dile que yo no puedo ser presidente puesto por él. ¿Y esos son movimientos que se hacían extra conocimiento de los clubes? ¿O los clubes? No, sí, Villacín lo conocía. Y le dije, Villacín, no te preocupes. ¿Y usted nunca habló con Villacín? Sí, le dije, no te preocupes que yo... Yo respeto los reglamentos. Y declaré en el diario El Universo está. Seré presidente cuando ganes las elecciones. No, cuando me ponga. Ah, sí. ¿Y aspira algún día a ser presidente de la Cuatro de la Máñez? Yo creo que ya me pasó el tiempo. ¿Por qué? Estoy así. ¿Con tanta experiencia acumulada? Bueno, mire, uno nunca puede decir no, porque hay que vivir las circunstancias. Hoy va a ser diferente, va a haber liga profesional, federación. Pero me siento muy contento haciendo periodismo. Yo declaré. Yo hacía un programa de primera, pero estaba como comprometido porque era dirigente. Claro. ¿Cómo criticaba a los dirigentes? Hablamos de cuando era directivo de River. Sí. Claro. Dirigente de la primera, pues. Sí. ¿Cómo hago el programa? Pero en este país no es difícil, doctor. Bueno, lo hice durante siete años y no pasó nada. O sea, estábamos con buen rating, con esto la gente me ha aceptado. Pero su conciencia le decía, no lo estoy haciendo bien. No, alguna vez... Le digo porque Alfaro es vicepresidente de Barcelona y presenta un programa deportivo todas las noches en televisión. Y él me lo conversó, ¿ah? Antes de ser candidato, ¿qué piensas? Me dijo. Le dijo, ten en tu conciencia nada más y decirle tú, no me preguntes a mí. Y decidió... Pero no está bien a su criterio. Siempre uno está comprometido. Uno no puede criticar lo que gusta ni quiere. Y en lo que está. Y en lo que está, ¿verdad? Y entonces a veces los dirigentes me decían, oye, qué duro que fuiste conmigo. ¿Le ha tocado eso? ¿Que le han reclamado directivos? Sí, sí. Amigos, ¿no? Tomándome un vinito o lo que sea. Ah, pero eso lo reclama y en buena onda. Sí, en buena onda siempre. Yo he tenido buenas relaciones. ¿Usted es crítico, doctor? Sí, bueno, pero ¿sabe que yo lo hago sin ningún tipo de condición? Soy muy crítico, pero ¿sabe que lo estoy diciendo de verdad? Cuando digo, me argumento. Lo saben, mis amigos los dirigentes saben. Mira, hasta los quiteños saben perfectamente bien. Porque cuando he hecho una cosa y he dicho una cosa, después con el tiempo... ¿Y cómo se siente comentando, analizando, siendo crítico, opinando? Bien. ¿Mejor que como dirigente? Bien, mejor. Escribo, me doy el tiempo para pensar, sé lo difícil que estar detrás del micrófono, hora y media en radio, usted sabe lo que es. Claro, claro. Qué cuidado, qué lo otro. Mucho cuidado tuvimos. Y no solamente eso, dirigir la radio. Las radios. Tener control. Ahora mismo, en el tema de los derechos. Antes de llegar allá, le quiero preguntar, ¿su relación con Villasí? ¿Cómo está? Bien, de amistad. ¿Alguna vez me escribió? ¿Lo llama? ¿Él a usted? No, poco. ¿Alguna consulta? Tenemos WhatsApp. No, él no me consulta. Tenemos WhatsApp. Y un día me contestó, porque escribí algo en el universo con mayúsculas. Y me reclamó medio... ¿Esas son como...? Me dijo, eso es amistad, con mayúsculas. Y le dije, busca la amistad, que te haga feliz. Nada más. ¿No le respondió más? Nada más. ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp. Nunca más me escribió por WhatsApp. ¿Por una opinión suya que en el diario? En el diario, sí. Fui fuerte. Pero los amigos hay que ser así. Yo soy así. Si él entendió, bien, no voy a romper una amistad, porque algún día no será dirigente, ni yo tampoco, como no soy ahora. Mario, le daré un abrazo, si es el caso, si no. Y en este conflicto de los derechos de televisión que generó, pero muchísimas cosas, ¿por qué se dio todo esto? ¿Por qué llegamos a una situación tan extrema en la que ya llegamos a la confrontación? Ya no fue ni siquiera un escenario para exponer puntos de vista, números, sino ya confrontaciones. ¿Por qué llegamos a eso? No sé, los jóvenes, sobre todo, se exageraron. Yo sí hice un llamado. ¿Hablamos de jóvenes comunicadores? De comunicadores. Yo hice un llamado. Le dije, bajen las armas, bajen el ruido de los cañones, concilen un poco porque los grandes se arreglan rápido. Se arreglan rápido y después uno termina golpeado, herido, distanciado, por gusto. A la larga esta es una profesión para todos y yo estoy muy contento porque aquí en este medio, por ejemplo, habían rivales y optimizados que nunca me acerqué a nadie a decirle no hables de esto, no hables del otro, no hables del otro. Yo puedo dar fe de eso. Sí, y estaba Diego Arco, Andrés... Y a veces nos hemos de todo de acuerdo. Los Molestinas. Sí. Y he desayunado contigo, incapaz, le dije cómo se están peleando. Yo he dado libertad de eso. Libertad de eso. Un día me reclamó Dalo Bucarán, hasta me dijeron que me iba a pegar un puñete. Sí. Así me dijo Dalo Bucarán, viejo, que me iba a buscar para darme un puñete, que hasta ahí llegaba la amistad y tenía ganas de contestar. ¿Se lo dijo en serio? Lo dijo en su canal ese, los sábados. Ya. Me iba a buscar para darme un puñete y le dije... ¡Mario Canesa te va a buscar para dar tu puñete! Sí. Y yo me reía cuando escuchaba a un par de viejos dándonos puñetes en la calle. La gente se va a reír. ¿Y no aclararon eso? No, no aclararon. Yo creo que algún día lo entenderán. Después Dalo estuvo... Pero vino Dalo Bucarán, entrevista a la radio. No, pero este fue... Ah, no, fue con Gerardo España. Sí, fue Derecho de Réplica. No invitado. Ah, Derecho de Réplica. ¿Y qué se había dicho de lo que... Este, no, él decía que estaba ofendido. Ah. Que no había dado espacio. Entonces le dije, tienes todo el derecho. Correcto. Si quieres te grabo media hora y te paso la hora que quieras. No, en vivo. En vivo. No tengo ningún inconveniente. Correcto. Y se lo di. Pero se exageraron las posiciones. Bueno, es que... Este... Son derechos comerciales y eso... Uno no sabe dónde comienza ningún... Claro, esa confrontación económica de intereses y ejecutivas se trasladó al ring periodístico. Así fue, ¿no? Sí. Y esa confrontación de acá arriba, Mario, en la que, bueno, yo sé que no es sencillo conciliar intereses, ¿se pudo evitar? Desde su punto de vista... Ahí le pregunto a Alcaneza, comunicador, empresario, hombre de negocios. ¿Se pudo evitar? ¿Sabe por qué? Porque es negocio de todos transmitir. Porque esto es... Los clubes ganan, los sponsors ganan, las cableras ganan. Porque ha entrado un hombre que no es cablero a correr riesgo para invertir. O sea, mientras más expansión... Mientras más suscriptores hay, ganan todos. Y pregúntele a los clubes si la proporción es que si yo recupero tanto de mi inversión y el resto lo repartimos porcentualmente entre los clubes y el dueño de los derechos. Y entonces, si hay un millón seiscientos mil suscriptores va a ganar. Y si hay dos millones y medio, ¿quién gana? O sea, yo pienso y aspiro que en algún momento se van a sentar a arreglar. ¿Y esos intereses por qué no se pudieron conciliar? O sea, ¿qué fue lo que generó tanto...? El negocio. Pero Mario, si hay un escenario que dice aquí está la necesidad, tú tienes esto, yo tengo esto, es cuestión de... ¿Por qué razón llegamos a la...? Son atmósferas que nosotros no llegamos a listos. Son esas atmósferas que manejan grupos importantes. Esa gente está acostumbrada a hacer negocios impresionantes, fuertes. Y uno no conoce ya los detalles de ellos. Pero pienso que como son hombres de negocio y han hecho dinero del fútbol, en algún momento se van a sentar y hacer negocios. ¿Y todo esto qué le representa al fútbol ecuatoriano? A mí me parece que mientras más cables operadores hay, va a ganar el fútbol. Vamos a ganar todos, el suscriptor, el aficionado, se va a exigir mejor calidad. Si viene Paco Casal y le dice, oye Mario, dame un consejo, ¿qué hago? ¿Usted qué le recomienda? ¿Negocia con las cableras? Sí. Claro. O sea, si está... Pero lógico, y él no creo que me vaya a pedir el consejo, si ya lo sabe. ¿Y por qué no lo hace? Porque no es fácil, esos negocios son así. Sí, esos negocios son así. Yo fui banquero durante 36 años y vi cómo se trataban los dueños de los bancos. Se tomaban el coñac y formaban un avance. Y siendo del mismo... Yo me acuerdo una, yo me acuerdo una. Todos los banqueros nos reunimos. No, es que no se puede pagar tantas tasas de interés en ahorro, esto es una locura. ¿Hasta dónde nos vamos a ir? Era sucretizado el país. Y yo decía, sí, es verdad, esto es una locura. Firmemos una carta de compromiso. Sellado, coñac, coñac, coñac. O sea, los abrazos. Al otro día salió una publicidad de un banco, pagó 42% y nos llamamos. Oye, llámalo este, ¿qué le pasó? No, mi hermano, esto es competencia. Ayer yo firmé con dos coñac encima de mi cabeza, eso no vale. Y así es esto. Los grandes saben cuándo ganan dinero. Yo creo que no necesitan consejo, ellos saben, solitos se van a reunir. Porque tienen todo ahí. Tienen todo. Mira, el escenario está para ganar dinero para todos. Yo creo que el fútbol ecuatoriano algún día va a valer mucho más. Va a valer mucho más. Bueno, es lo que se espera. Mario, dentro de todo esto de aquí, ¿ha tenido conflictos serios? Discrepancias, nos parecían. ¿Vieron directivos de este equipo hoy son enemigos míos, no me quieren, no me aceptan? ¿Por algún punto de vista? No, yo tengo diferencias, enemigos, rezo todos los días no tenerlos, porque debe ser difícil vivir con enemigos andando por la calle. Yo estuve en la política, yo fui ministro de gobierno, y yo sé lo que es el amigo y el que no es. La política te encuentra a los falsos a cada rato, y las falsas. Oiga, ¿y qué opina Mario cuando se argumenta o se dice, ex presidente de la república, por ejemplo, Correa, siempre vinculado a Emelec, ahora dice Lenín Moreno, su equipo es el Aucas. Bueno, esa parte de la política que a veces uno quisiera evitar y se torna inevitable, ¿qué dice de eso? Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Dicen que el ejemplo es Perón. Perón. Hizo todo por el Racing. Por Racing, sí. Hasta el estadio, lleva su nombre, Juan Domingo Perón. Y que los populistas terminaron siendo grandes aficionados al fútbol, los grandes. En Italia también fue así, pero termina mal eso, no termina bien. Para mí no tuviera que ser, esa es la gran verdad. Mario, ¿y usted no aspira ser presidente de la Liga Profesional? No, no me corresponde. ¿No? Yo creo que han hecho ya esfuerzos otros. Aparte que hay una cosa, el director ejecutivo es que realmente tiene que ser de gran nivel. Para mí, recuerdo que Tebas dijo alguna vez, nosotros pudiéramos ayudar con un director ejecutivo español un tiempo. Yo creo que hay que traer a alguien para que enseñe ese... El manejo. El manejo. Mario, ¿presidente de la ecuatoriana? No, ya le dije. No me quita el sueño. Pero si ahora se regularizan las cosas, se reorganizan las cosas, ¿el espacio pinta más favorable para ejercer una buena tarea? ¿Tampoco se animaría? Sí pinta para elaborar una... Sí. Sí pinta. Pero no es tiempo para hablar de eso. No es tiempo. ¿Y la política? ¿No la han llamado? Sí, sí me han llamado. Ahora para las seccionales, para la vicepresidencia con el general Moncayo, para... ¿Y hay para las que se vienen? También me han hablado. Pero este... No... Un buen amigo mío me dijo, es que tú estás en un estatus que ya no te interesa nada. No, por lo contrario. Pues si me viera a trabajar y viera cómo me interesa. Parece que todo su tiempo... ¿Quién fue el que dijo los tiempos de Dios? Capriles, ¿no fue? Capriles. ¿Capriles? Capriles Solano. Sí. Los tiempos de Dios. Oiga, ¿y qué opinan, ya que hablo de política y fútbol, dos ex arqueros del Barcelona, Morales Ceballos, periodista el uno, dirigente deportivo el otro, cruzan opiniones con respecto a lo deportivo, pero todos saben que más o menos ya están llevando esto a una proyección política. Yo no caigo en eso. ¿Ah? Yo no caigo en eso. Esas son campanadas que dan los políticos. ¿Qué? ¿Qué están midiendo fuerzas? Claro. Claro. Para ver si Canesa en su programa opina, Morales en su programa opina y miren ahí está. Eso es, ¿no? Ay, Dios mío. Oígalo. Porque dice que los dos van a ser candidatos a perfecto, eso es lo que me han dicho, Ceballos y Morales, se van a ver allá. Los juegos artificiales también iluminan. También. Pero se apagan rápido. Sí. Oiga, Mario, ¿y le han dicho tarrinero alguna vez? Sí, me río con eso, ¿no? A mí me la dicen a cada rato. No, a mí también, pero ¿sabes qué? Nosotros se lo hemos contestado lindo, creo que el periodismo se lo ha contestado lindo. Entonces, yo lo vi, ¿a quién fue que lo vi? ¿Qué respondió usted cuando lo dijeron? Yo respondí que ese es un gran esfuerzo popular. Yo he visto comiendo a la gente en tarrinas. Es lindo. Ese saca el aire. Claro, ¿y quién me ha comido? Yo lo que he dicho es, si por decir verdad es que dicen tarrineros, bienvenido, vengan todas las tarrinas que quieran. Aparte que todo el mundo nos conoce porque si nos quieren actuar peyorativamente en relación a nuestra profesión, ninguno nos prestamos para eso, la gente lo sabe. Entonces, prestarle la atención a uno, dos, tres. Yo la verdad no pierdo mucho tiempo en eso. Celebro porque yo creo que el periodismo, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Hay de todo, pero nosotros no nos prestamos para estar en eso, ¿no? Puntos de vista que sabemos que le puede gustar a uno, no gustarle al otro y listo. Termina siendo así. Oiga, el Mundial de Rusia, ¿a quién ve usted o proyecta su póker de candidatos? Voy a hablar, facilito está eso. A Brasil. Uno. España. Dos. Alemania. Tres. Y el otro. Francia. Esos son los cuatro míos también. Y no incluyo Argentina. ¿Qué? No. Cinco, cinco Bélgicas, sexto lo pongo a... ¿Bélgica, ah? Sí, cinco Bélgicas. ¿Sabe quién? Yo, el otro día me preguntaron. Igual que usted, Brasil, Alemania, España, Francia, Bélgica, puse a Uruguay y luego Argentina. Porque hasta Uruguay lo empuja a una cuarta final o semifinal. Sí, no, Inglaterra hay que verlo también siempre. Inglaterra. Siempre. Esos son. Argentina, no. No. ¿A Perú? No. 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 El mejor Perú se quedó. El mejor Perú se quedó. Oiga, y un seleccionado para Ecuador. ¿Tiene nombres que en su cabeza den vueltas como para decir, miren, este es el perfil de técnico que necesitamos? Yo lo conocía, lo traté más de cerca al Bolivio. Aquí lo critiqué mucho también. Ya. Y el otro día, por el tema este de los bichitos, lo encontré, conversó, me dio un abrazo, yo me sorprendí porque yo lo había criticado tanto y yo pensaba que me venía a reclamar. Y este, muy caballeroso, yo sé que él es tan hábil, él está buscando el puesto, me parece. Tiene un perfil bien interesante. ¿Usted cree que está buscando el puesto? ¿Que manda mensajes? Es que sabe que a mí me divierte los técnicos que mandan estos mensajes. Leyó el otro día Quintero y dice, Quintero, me gustaría volver a leer. No, eso es una... Aria, cuidado, tropieza tres veces. No, pero esa es una, sabe que es una malcria de ejes. Pero no leyó, ¿sí lo leyó? Sí, sí, yo no le doy mucho tiempo leyendo lo que dice Quintero, pero ya el titular ya me sorprendía, pero hay que ser audaz para... Me gustaría volver a leer. Qué mensajito. Qué terrible, no, no, no. Y el bolillo manda señales también, pues. Ese bolillo es simpático. Pero con Villasín es imposible. No, pues con Villasín no puede. No puede, pues sí. Es que a mí me parece un error nombrar al técnico. Yo estuve en ese pito que hubo en Yokohama, en un ascensor ahí, justo pasaba por ahí y lo vi confrontar a los dos. ¿Sabe qué? Aparte que no corresponde. Hay que esperar la nueva directiva. La nueva federación. Si Villasín gana, que creo que algún día pensó en reelegirse, bueno, ya tendrá todo el derecho a nombrarlo. Si gana otro, pues tendrá todo el derecho. ¿Y así le ve soporte para una mujer una reelección? Se ha desgastado mucho. Tenía fuerza. Porque estaba llevando la nueva imagen. Aunque ya venían desgastados por el tema, no culpa de ellos, ¿no? Claro. Pero venían desgastados. Mario, ¿y qué nombres usted visualiza como potenciales candidatos a manejar la ecuatoria del fútbol? Yo no voy a ver el nombre porque era un empresario bancario y me dijo un día, cuando estaba, porque sonaba para el presidente, si tú vas para el presidente, venme a buscar, tú tienes que traer a un europeo. Y me acordé del cuello y dije, pero eso vale mucho dinero. Ah, técnico. Ah, técnico. Eso ya. Eso vale mucho dinero. Lo que se puede recuperar en base a la inversión porque eso es publicidad. Claro. Así que andate fijando, tengo un buen técnico europeo. Yo creo que tenemos que ir a correr ya una suerte diferente. Pregunto yo, ¿qué tiene África para llevar a los belgas, a los franceses, a los alemanes? Le va muy bien. Pregunto nada más. ¿Por qué no van a poder venir acá? Si se le puede reconocer lo que ganan, ¿no? Claro que no vamos a hablar de lo que gana Murillo ni nada. Pero para eso necesitamos un presidente de federación que tenga una mente abierta y proyectada a eso. El fútbol da mucho dinero. El fútbol da mucho dinero. Yo sí creo que el retorno es muy bueno. Yo siempre saco eso de Paz. Paz invirtió mucho dinero en su equipo, ganó la Copa Libertadores, se fue al Mundial, vendió a jugadores y recuperó el dinero. Entonces aquí hay que correr un riesgo alto, pero hay que pensar en alto, grande. Cualquiera sea el presidente de la federación, ¿esa es la recomendación? La mía. Yo lo hiciera. Yo fuera a buscar a un europeo. Oiga, y si don Carlos Villasís no busca reelección, ¿tenemos potenciales candidatos a sentarse en el sillón? Sí hay buenos dirigentes, pero no creo que quieran. Nací sería espectacular, pero no quiere. Deller sería espectacular, pero no quiere. ¿Y? No sé, por ahí salen. ¿Caniza? No, usted dice que no es amigo mío, que nos vemos todos los días. No. Y que me parece que un hombre tan valioso como usted, Mario, con tanta experiencia acumulada y con la visión que tiene de todo esto, de lo que rodea el negocio fútbol propiamente dicho y lo que necesita, o sea, yo no lo descarto. No es que lo estoy promocionando. No, no, yo sé, yo lo conozco a usted, Carlos Víctor, aparte que estamos hablando con un programa de alta audiencia y si lo digo, lo digo, pero de verdad, o sea, yo en mi mente no pasa eso todavía. Bueno, llegamos a la parte final de Tarjeta Dorada, nuestro programa de redes en Facebook y YouTube, auspiciado por Goldenberg. De verdad que ha sido un gustazo enorme conversar con Mario Canessa porque en serio, en serio, hablamos de todo. De todo. Y de más tal vez, ¿no? No, no sé si de más, doctor, pero... Las consecuencias se verán después, entonces. Pero créame que la hemos pasado muy, muy bien hablando de todo. De verdad le agradezco mucho. No sé que usted no es de dar muchas entrevistas y es muy parco en ese sentido, pero gracias. No, a ti, Carlos Víctor y a todos los que hacen este formidable programa, la verdad lo he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a ustedes, amigos. De verdad, nos reencontramos la próxima semana con más invitados aquí en Tarjeta Dorada a través de Facebook y YouTube y el auspicio siempre importante de Goldenberg, la empresa que hace posible que semana a semana Tarjeta Dorada esté con todos ustedes. Nos reencontramos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!